Está la imagen, por si alguien la ve, muchas veces ayuda a poder conocer la imagen. Miren el tatuaje importante que tiene en el brazo, como datos que pueden ayudarnos a registrar si en la zona de José C. Paz o en otra zona alguien la vio y puede ayudar a la familia. Con todos estos datos está Ignacio González Prieto trabajando allí en José C. Paz. Hola Nacho. Hola Paula, buenas tardes. Y por supuesto hay muchísima preocupación y vamos a tratar de colaborar con el caso de Michelle Denise Felker, 18 años, desapareció el domingo por la noche en el barrio San Atilio, donde estamos ahora en la calle Bolívar al 1600 en José C. Paz. Ella estaba, según lo que pudo contar el hermano, con una remera de color negra, un jean, zapatillas blancas. Ustedes van a ver la fotografía. Es una chica que estaba muy presente en las redes sociales. Recién conversábamos con su hermano, con Nicolás, y él me contaba que ella tenía esa costumbre y por lo tanto había conocido muchísima gente que no son del barrio, no son de la zona, son de distintos lugares de Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Y eso hace justamente que ahora el trabajo de la policía de la provincia de Buenos Aires tenga que abrir el abanico a tal punto que la mamá, Luisa, en este momento está trabajando con la DDI de aquí, de aquí de zona oeste, y se están revisando, por supuesto, todas las antenas de celulares, cámaras de seguridad, las redes sociales, todos los vínculos y contactos que ella pueda haber tenido, porque bueno, estamos frente a una desaparición del domingo a la noche, estamos a viernes, el último registro que hay del teléfono de ella es a las 20.41 del lunes a la noche, donde ella le envía un mensaje a la mamá, que estaba en el cumpleaños de su nieta de un año, el moreno, la hija de Nicolás, que ahora vamos a conversar con él, y le hizo una pregunta, es decir, le preguntó a la mamá si volvía a la casa. A partir de ahí el teléfono apagado, la familia lógicamente, entre los hermanos y el resto de la familia, empezaron a preguntarse qué había ocurrido, por qué ella no se había comunicado, y ya a partir del miércoles se hizo formalmente la denuncia. Ella entonces, la familia la ve por última vez el domingo, y ella el lunes se comunica con la familia, y dijo dónde había estado entre el domingo a la nochecita que subió a ese auto, y el momento en el que se contacta. No, 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 absolutamente nada, es un mensaje donde le pregunta a la mamá si vuelve a la casa, y a partir de ahí el teléfono aparece apagado, y hay otro dato importante que conversábamos recién con Nicolás, ella había tenido un problema con el chip, el chip no lo había cambiado, y entonces el teléfono de ella se comunicaba a través de redes de Wi-Fi. Entonces, eso es un tema que complica y mucho, hay que ver si luego le volvió a colocar otro chip que la familia desconozca, pero no hay rastro. El rastro de vida con ella es el hermano más chico que estaba acá, un auto que podría ser un Renault Clio rojo o Bordeaux, porque hay que tener en cuenta la luminosidad que hay aquí en la zona, las luces del alumbrado público de José Sepá son naranjas, con lo cual de noche, depende la sombra y depende de dónde vos observes, el auto lo podés ver de distintos colores.